Más de un millón de alumnos de nivel básico iniciaron clases de manera normal en los 11.655 planteles educativos de Michoacán. Autoridades educativas declararon oficialmente iniciado el ciclo lectivo 2013-2014. Les deseamos muy sinceramente un espléndido y exitoso año escolar 2013-2014 en este arranque de actividades de este día de hoy, 19 de agosto del año 2013. A todos ustedes, muchísimas gracias. No, no tenemos ningún reporte de afectación en cuanto a interrupción del servicio educativo en ninguna de las escuelas en la entidad. Pese a que la dirigencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación convocó a un paro indefinido de labores para protestar por la reforma educativa, pocos planteles se detectaron sin clases. No, nosotros no nos sumamos a los paros. Entonces aquí todo sigue igual. Todo está normal, ahorita en unos minutos vamos a iniciar. Sí, a todo el mundo le informa, nada más que pues afortunadamente aquí de maestros de grupo, nada más unos dos maestros de grupo les gusta asistir, pero ya vi a una de las maestras que se va de paro, ya está aquí. Se está llevando y aplicando el inicio de actividades en todas las escuelas en el estado de Michoacán. Se lleva un acto protocolario en los 113 municipios, coordinadamente con cada uno de los ayuntamientos. La sección 18 del ala institucional del CENTE calificó de irresponsables las acciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación al convocar a un paro educativo en el inicio de un ciclo escolar. Lamentable nuevamente en el tema de Michoacán, es una declaración totalmente irresponsable, nunca se había dado en la historia del Magisterio Michoacano que se arrancara un inicio de ciclo con la declaración de un paro de labores. Padres de familia y alumnos celebraron que cada vez más sean menos los maestros que se sumen a los paros que convoca la CENTE. Está muy bien porque creo que es la única escuela donde no hacen ningún paro y no faltan a clases los niños. Bien, para que no se vayan a paro y tengamos clases todos los días. ¿Y eso cómo te beneficia a ti? De que no faltan y así vienen a la escuela y no perdemos clases. En Michoacán hay 11.655 escuelas de educación básica a las que asisten 1.500.000 alumnos. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!